¿Qué tal amigos? Seguro que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Les quiero dar la bienvenida a todos aquí a mi canal CryptoPlayGames Donde estamos subiendo videos de juegos NFT, de lo que son proyectos de criptomonedas De lo que son iDrops, que los investigamos y se los traemos para compartirlos acá con todos ustedes Mencionarles primeramente que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita Para que estén pendientes de todos esos videos, todos esos juegos que vamos a estar subiendo acá a lo que es mi canal Y también recordarles que se puedan unir a lo que es mi canal de Telegram Donde estoy subiendo información extra que no subo a lo que es YouTube por cuestiones de tiempo Que también pueden aprovechar, como por ejemplo, aquí subí lo que es un evento de lo que es Vivid Para ganar lo que es el token de Kati, ¿verdad? Tengo un bug de Telegram que trae hace mucho tiempo Y aquí dejo lo que son las respuestas y también el formulario, ¿sí? Yo subo acá informaciones como esta, ¿verdad? Que podemos aprovechar para ganar un dinerillo extra por allí también Así que si no se han unido a lo que es el canal de Telegram, vengan a unirse Bien, sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Ok, aquí les traigo un nuevo juego NFT llamado Elder Glade Pero vamos a ver de qué trata este juego Elder Glade es un juego de extracción PVP y PV por turnos NFT de estilo retro Impulsado por IA, impulsado por blockchain y alimentado por el token L Embárcate en un viaje monumental en un juego que fusiona la nostalgia del estilo retro Con la innovación de vanguardia de la IA, la cadena de bloques y los NFT Presentamos un juego de extracción y saqueo multijuador por turnos Donde la estrategia en las batallas PVP y PVP no solo se fomentan Sino que es obligatoria Impulsado por el token transformado en Elde Esta es tu puerta de entrada a una saga épica en la que te eriges como la última línea de defensa del reino de Elder Glade bajo asedio Adéntrate en el reino mágico, un lugar donde las fronteras entre la leyenda y la realidad se difuminan Y te invitan a una misión heroica que abarca batallas de estrategia PVP y PVP Aquí la naturaleza no es solo un telón de fondo Es un reino vivo y palpitante donde la naturaleza reina suprema Y cada rincón esconde una historia que espera ser descubierta Este juego de navegador presentado en vibrantes gráficos de píxeles en 2D Pone la pantalla por el reino al alcance de tu mano Animales de todo tipo se convierten en guerreros Cada uno con sus propias historias de valor Mientras se enfrentan a los invasores en campos de batalla dinámicos Bien, como pudieron ver en la introducción Es un juego tipo pixeleado Como muchos de los que están saliendo hoy en día Se están volviendo bastante de moda Al igual que lo que son los bots de Telegram Este juego va a estar tanto en Telegram como en navegador Así que ellos primero han sacado lo que es su bot de Telegram Como muchos de los proyectos de juego NFT que están haciendo hoy en día Están aprovechando lo que es el ecosistema de Telegram Para que las personas podamos entonces probar o ver Como va a ser el juego como tal En un minijuego dentro de Telegram Si, aquí en la página tenemos algo importante que mencionar Y es que de plano Vemos que tienen un evento O un Hydro Mejor dicho De 10 millones de token Elde Dice disponible ahora Próximamente ¿Verdad? Porque aún no lo han sacado Un MMORPG de extracción PPP y PPP Por turnos de estilo Retroimpulsado por IA Y alimentado por el token Elde ¿Verdad? Como lo mencioné En lo que es la introducción Sin embargo, bueno Este es un evento que debemos aprovechar Si el juego está demasiado nuevo Así que podemos entonces obtener Un poco de esos 10 millones de token Si, aquí tenemos lo que es juego en el móvil Que es dentro de Telegram Y menciona que próximamente estará el juego completo Tenemos aquí lo que es un poco de la información De Elde Glade Si, una vez lanzado por completo el juego Elde Glade formará un ecosistema completo Donde los elementos del juego Como los puntos y la energía Se transfieren y amplifican ¿Verdad? Eso es muy importante Tenemos acá el juego de móvil Que es donde está el evento Dice construye The Glade Completando juegos rápidos Para acumular puntos Mejorar varias tarjetas de establecimiento En el juego Y ganar pasivamente Para tener la oportunidad de compartir 10 millones de token Elde Y en el juego completo Vamos a poder luchar por el botín en el desierto Personalizar habilidades a través de árboles de habilidades y equipo Poseer la infraestructura de la ciudad Mientras llevamos nuestro progreso del juego móvil Así que ambos van a estar como fusionados Si, aquí tenemos lo que es la jugabilidad completa Vamos a poder reclutar héroes Vamos a poseer y actualizar establecimientos Y los mismos héroes Tenemos aquí lo que es la jugabilidad Vamos a traducir acá nuevamente Menciona que el juego va a ser de estrategias por turno Si, participa en un juego por turno En el que sus personajes animales Y los de otros jugadores controlados Realiza movimientos estratégicos por turnos para ganar Personajes y personalización Selecciona a tu campeón entre varias especies animales Cada una con habilidades pasivas Y clases únicas Exploración y combate Adéntrate en el mundo de fantasía Explora ciudades, bosques y áreas silvestres Mejoradas por IA Gestión de recursos Recoge fichas y otros botines a lo largo de tu aventura Utiliza varias técnicas de elaboración y foroja Nuevo recurso en el juego para mejorar el equipo Proteger y conquistar El objetivo principal de Edregle Es proteger tu reino de las fuerzas invasoras Y conquistar enemigos para mantener tu reinado En el desierto del reino de fantasía Aplicación descentralizada de Edregle Que obviamente va a tener su propia edad Dice que ofrece una experiencia previa al lanzamiento Que permite a los jugadores participar en juegos rápidos y gratuitos Ganar puntos para obtener recompensa Familiarizarse con la Universidad de Edregle Y conectarse en la comunidad Hablando un poco de lo que es el Vogue de Tele Si tenemos aquí al final lo que son sus redes sociales Como su Twitter, su Discord, su Telegram Y su Telegram de Anuncio Es importante unirse a todos para estar en lo que es Completamente informado sobre el juego Pero como siempre yo les menciono a ustedes ¿Verdad? El libro blanco o el white paper Como vamos a ver acá es muy importante Si al darle clic acá nos va a llevar a lo que es el white paper del juego Y de aquí para no hablar de todo Vamos a hablar simplemente de cosas puntuales Como por ejemplo el token ¿Verdad? Que es el de Eldate Dice que el token nativo de Edregle Eldate es un token criptográfico compatible con ERC20 Que se puede comercializar en cadenas de bloques Ethereum Al igual que Ethereum Menciona que Eldate juega un papel fundamental en la economía del juego Sirviendo como moneda para diversas transacciones y actividades ¿Sí? Tenemos acá también un poco de lo que es el modelo de negocio ¿Verdad? El menciona acá que el juego está diseñado para fomentar una economía activa en el juego Donde los jugadores estén incentivados a comerciar, luchar y participar en eventos comunitarios Esto estimula la demanda del token nativo Eldate y de los NFT Lo que genera ingreso Participación de la comunidad y enfoque impulsado por los jugadores Los jugadores son fundamentales para la evolución del juego Y las recompensas por apuestas ofrecen la oportunidad de tomar decisiones impulsadas por ellos Esto fomenta una comunidad leal y aumenta la participación y la retención de jugadores a largo plazo Funcionalidad entre plataforma y cadena Para maximizar la accesibilidad y la inclusión El juego estará disponible en múltiples redes y emitirá transacciones entre cadenas Ampliando nuestro mercado potencial Ahora tenemos aquí también lo que es la hoja de ruta En lo que es el mismo white paper como pueden ver acá El juego va a salir completamente incluyendo todo el juego de navegador y todo Hasta el 2025, el cuarto trimestre del 2025 Así que bueno, han empezado con lo que es Y ya han empezado con lo que es el bug de Telegram Para aprovechar lo que es ese evento que ellos están promocionando Pero volviendo a lo que es sus redes sociales Vamos a revisar lo que es su Twitter primeramente Que es este que se encuentra acá Ya tienen ya 48.300 seguidores Y tenemos aquí toda la información de ellos Lo que son los eventos Un poco de lo que es más o menos el juego Que ustedes lo vieron en la introducción Se menciona el principal de 10 millones de eldes Pero también ellos han estado trayendo otros eventos Como sorteos, verdad Que han traído aquí a lo que es su propio Twitter Ellos han publicado por ejemplo aquí de 500 USDT Para 25 ganadores, verdad O sea, cada uno de 20 dólares Así que es importante aprovechar esto también Porque se puede ganar ese dinero extra allí también Mencionando un poco acerca de esto Aquí tienen otro de 1000 USDT Que ellos están promocionando Así que debemos aprovechar de participar Y para ver que si están pagando Pues por acá ellos realizaron otro evento En el cual ya eligieron los ganadores Que este que se... no, este no es Por aquí lo vi Este que se encuentra acá, verdad Ya han mencionado a los ganadores El 17 de septiembre 500 USDT De 100 dólares cada uno Así que los incito a que puedan aprovechar Todos estos eventos que ellos nos están ofreciendo a nosotros Para tener la oportunidad de ganar dinero Que es totalmente gratis, verdad Porque simplemente estamos participando en un evento de ellos Tanto en su Twitter como dentro del juego Así que sin más nada que decirles ni alargar mucho este video Vamos con el juego en Telerand Bien amigos, este es el juego dentro de lo que es Telerand Es muy parecido a lo que he traído aquí al canal Sin embargo, obviamente cada uno tiene su punto distintivo En este caso mencionarles que tenemos varias opciones Para poder recolectar lo que son estos puntos que tenemos acá Yo tengo 33.910 Y primero que nada mencionarles que tienen misiones diarias De las cuales nosotros al completarlas vamos a ir ganando más puntos Tenemos una sección de Ugradear Que vamos a poder ir mejorando lo que es el minado por hora Así que es muy importante ir aumentando todas estas cartas O estos ítems que tenemos acá Para ir ganando obviamente mucho más puntos Tenemos la sección de ER que básicamente son tareas sociales En las cuales nosotros al participar vamos a ir ganando lo que es también puntos Por acá Tenemos una tabla de clasificación Como la mayoría de estos bots Sin embargo no es algo relevante Ya que se puede ganar token si será el número uno en la tier list Por decirlo así Ahí tenemos también la sección de Friends Que al nosotros invitar a otros amigos Vamos a tener la oportunidad tanto de ellos como nosotros De ganar algunos puntos totalmente gratis Entonces básicamente es esto El juego es muy pero muy sencillo Pueden ver es un tipo de juego tipo Candy Cruise Pero pvp En el cual nosotros simplemente vamos a unir lo que son las piezas ¿Verdad? Con piezas que veamos parecidas Y vamos a ir entonces sumando lo que son los puntos ¿Verdad? Y vamos a ir compitiendo obviamente con lo que es nuestro oponente Para poder ver si le podemos ganar o no Si tenemos aquí algunas como gemas Podríamos decirle Que cada turno que nosotros vamos realizando ¿Verdad? Se van eliminando una gema ¿Verdad? Es como decir todos los turnos que tenemos De poder ir recolectando o ir uniendo lo que son las fichas Y así que vamos a ver si le puedo ganar a esta persona Vamos a ver Ok, bien Me queda uno solo Y como pueden ver he ganado ¿Verdad? Me he ganado 2296 puntos ¿Verdad? Así que el juego es bastante fácil Bastante sencillo Simplemente es estar activo acá Y tener la oportunidad de participar en ese aire ¿Sí? Así que este es el video que les quería traer hoy Espero que les haya gustado Si fue así suscríbanse al canal Activen lo que es la campana Denme un comentario de que les parece a ustedes este proyecto O si tienen otro proyecto que quieran recomendarme Me lo pueden también dejar en los comentarios Así que sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos en otro video